Estamos en línea con, mirá mi amigo Diego Ábalos, ¿cómo estás Diego querido? Hola Seba, ¿cómo estás? Bien, la alegría de charlar contigo. Adelanté un poquito que íbamos a hablar de Liliana, de la película. Contame en qué punto está la película y cuándo se va a poder ver antes que nada. Bueno, la película se va a poder ver desde el 3 de julio por un mes completo en la plataforma Mowiz. Así que hablamos con nuestro productor Francisco Larralde y nos parecía como la pandemia un marco dentro de todo lo terrible que está sucediendo, propicio para poder compartirlo porque bueno, la gente está con tiempo y está en su casa. Y ahora sí vamos a recorrer un poco el camino de este documental que tiene, la verdad, muchos momentos cinematográficos, por no decir, ya a esta altura es una cosa muy vieja, muy arcaica hablar de... Digamos, cine documental o cine argumental, me parece que hay tanto de documental en algunas argumentales como tanto de argumental en algunas documentales. En este caso, casi que hay varios momentos de cine, simplemente, no es distinción alguna. Y una vida bastante apasionada, ¿no? Entonces, ¿cómo se acercaron? ¿Cómo te acercaste vos al proyecto de este documental? Mirá, la verdad que de pura casualidad, como pasan las cosas importantes. Sí. Una vez estaba revisando la revista Eñe, te hablo de hace años, en el 2006, 2007, 2006 mejor dicho. Y revisando una nota, leo que Úrsula Caleguin, la autora de Terramar, hablaba sobre que para ella el futuro de la fantasía épica estaba en una sola persona. Y que a ella no le gustaba dar nombres porque eso producía mucho resquemor. Pero bueno, lo iba a decir. Para ella el futuro estaba en Liliana Bodoc. Y a mí me llamó mucho la atención. Dije, ¿quién es esta mujer? Y me puse a leer. Y bueno, la historia me pareció increíble. Una mujer, mendocina, de 40 años, ama de casa, que nunca había escrito nada y que de pronto, porque leyó El Señor de los Anillos, dijo, che, yo puedo hacer esto, pero con los mitos mapuches. Se puso a investigar a ver si había algo parecido. No había nada. Lo escribió, lo llevó a un editorial y un éxito de ventas y traducciones a todo el mundo. Es como una historia maravillosa, no me digas. Sí, claro. Hay dos sagas que escribió Liliana, ¿no? Sí, la última, que se llama Tiempo de Dragones, que no la pudo terminar. Ahora va a salir la tercera parte, pero estaba pensada en cuatro. Cuando leíste, ¿el primer libro que leíste de Liliana cuál fue? ¿El primero de La Saga de los Confines? Claro, Los Días del Venado. ¿Qué te pareció cuando te acercaste a esa literatura? Mira, realmente me emocionó muchísimo. Creo que es una cosa que le sucede a todos los lectores de Liliana. Creo que hay dos encuentros que propone ella. Primero, un encuentro palpable con lo que es la poesía. Viste que es difícil de definir lo que es la poesía. Sí, claro. Yo creo que leyendo a Liliana te das cuenta de que el extrañamiento y la belleza están ahí. Pero de una manera muy accesible a la vez. Muy cercana. Y también una gran sensibilidad que también se traduce en cómo escribe. Así que eso es lo que me pasó. Me conmovió profundamente. Y por eso entré también. Empezar un proyecto documental, acercarse a Liliana, decirle que quieren filmarla, tratar de hacer una película. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue en la Facultad de Letras, en el 2007, que yo me acerqué con mi librito así, todo tímido. Y Liliana todavía no había estallado como estalló años después. Y era muy accesible para las personas que la conocieron. Todos coincidimos en que Liliana era muy abierta, muy disponible, muy divina, muy entusiasta. Tenía como muchísimas cualidades buenas. Y yo me acerqué así con sumo cuidado, con sumo respeto, casi miedo te diría. Y la verdad que fue divina y enseguida, pero enseguida se enganchó. Y me dijo, sí, vamos a hacerlo, me redivierte. Ella no sabía en qué se estaba metiendo y yo tampoco, la verdad. Sí, claro. Pero también hubo mucho, creo yo, de providencia. Porque hacer un documental necesita principalmente un personaje que se lo banque. Si no es realmente un género muy ingrato. Para tener un buen documental tenés que tener un gran personaje, alguien más grande que la vida. Y Liliana, yo tuve la suerte de que lo era. ¿Cuánto tiempo estuvieron filmándola? ¿Cómo organizaban las jornadas? ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, fue re complicado. Porque nosotros estábamos en ese entonces cursando plena en ARC, todo el equipo de alumnos de la escuela. Y en un principio, nosotros la verdad es que fuimos aprendiendo de documental, haciendo el documental, que es la mejor manera, obvio. Y en un principio, cuando apenas arrancábamos, el mismo hecho del documental nos ponía como en una disyuntiva. Era más fácil para nosotros hacer un andamiaje un poco mentiroso y que tratase el documental sobre unos chicos que hacen un documental que meternos realmente en el tema. ¿Por qué te digo esto? Porque para hacer un documental de este tipo, donde es tan personal el acercamiento, se va tan al centro del personaje, uno también tiene que ser fuerte y seguro y que no te importe nada e ir para adelante. Así que arrancamos mal ya de entrada, arrancamos hablando sobre nosotros. Todo eso llevó como mucho rodaje, mucho material, hasta que nos enfrentamos a la realidad. Fuimos a una clínica que ganamos en Salta, que nos ayudó Santiago Girald, el director guionista. Y le dijo, chicos, pónganse en el personaje, déjense de joder y concentren ahí en su historia, en su vida, en su familia. Está bien, empezamos de nuevo, respiramos, le dijimos a Liliana, vamos. Dijo, bueno, dale, vamos. Y empezamos de nuevo y ahí organizamos todo, que fue en el 2007 nos fuimos con ella y con su hija a Mendoza a reencontrarnos con su propia historia. Fue hermoso porque los momentos que se viven allí, sobre todo esa escena la hemos comentado, que es cuando ella va a su casa de la infancia. Hay varios momentos muy, o a buscar a sus maestros y tal, varios momentos muy emocionantes, muy intensos. Ella tiene un modo de decir y de contar que es totalmente intenso y apasionado. Y me parece que ahí empieza, bueno, esto que decíamos, que son escenas, como vos bien mencionabas, más grandes que la vida, ¿no? Se ve toda esa figura mítica, legendaria, y la película es un poco espiritual, un poco sobre militancia, sobre la vida, sobre lo trágico, lo trascendental, lo pequeño también. La verdad que toca, es increíble cómo a través de ese personaje uno pasa por todos esos lugares, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un documental muy sincero, muy intenso, con esta cosa que vos decís que para mí es como una ayuda providencial, porque realmente pasan cosas extraordinarias todo el tiempo. La cámara está ahí filmando lo que está sucediendo, en verdad. Y Liliana tenía esa cosa magnética que se ponía a hablar y realmente nosotros quedábamos embobados, porque era una narradora, principalmente. Pero también eso parte, Seba, porque en un principio, sea erróneamente, o después cuando tuvimos la buena senda, nosotros supimos que no queríamos hacer un documental de escritorio. Viste que cuando ves películas de escritores, es alguien sentado en su escritorio hablando a cámara y contando. Muy poco vitalistas suelen ser, porque parecen como, claro, gente dentro de una biblioteca mostrando lapiceras, exacto. Totalmente. Y para mí era como lo anti-cine hacer eso, porque ahí sí, estábamos cayendo como en una puesta de noticiero directamente. Sí, claro, claro. Entonces, yo me quería correr como totalmente del típico documental de escritor. Quería poner el cuerpo, quería recorrer, quería caminar, quería generar escenas. Y para mí, la verdad, el documental es ficción. Quiero decir, trabajás con materiales reales, pero vos estás manipulando para conseguir un resultado. Entonces, todos los planteamientos que nosotros teníamos eran narrativos, eran dramáticos. Bueno, el personaje pasó por acá, ahora le tocaría esto, claro. Tratarlo como si estuvieran escribiendo un camino del héroe, sí. Totalmente. Es que esa fue como nuestra meta. Era el camino del héroe de Liliana y aparte se nos adjuntaba muy bien, porque justamente es la temática épica y la del viaje la que ella maneja. ¿Liliana llegó a ver el documental? ¿Llegó a ver algún armado? ¿Llegó a ver alguna escena? Sí, sí, sí. Vos pensá que nosotros tuvimos una edición larguísima, no solo porque estábamos cursando, sino porque en el medio se nos metieron otros proyectos y concursos que ganamos, y también porque éramos muy pobres como ahora. Así que tuvimos que hacerlo todo a pecho y tuvimos muchos años de edición, muchos años de sonido, de música, de todo. Y en ese entonces también estuvo la pulseada con Liliana, que Liliana se expuso muchísimo y siempre el pacto fue, bueno, está bien, yo me expongo, pero después permítanme a mí también opinar sobre el montaje. Y esa fue la red. Así que tuvimos varias idas y venidas. Pero fíjate una cosa, Boceba, lo que a ella le importaba no era tanto exponerse a sí misma como si no cuidara a los demás. Que lo que ella dijera, que lo que ella pensara o recordara, no lastimara a sus seres queridos. Así que bueno, fuimos por ahí haciendo los recortes. Tampoco me sacó mucho ni lo importante, habrá sido tres minutos menos como mucho. Pero bueno, material tenemos como horas y horas y horas y ahora todo es extraordinario porque lamentablemente después de la muerte de Liliana todo cobra otro valor, ¿no? Bueno, ¿qué le pareció cuando la vio? Digo, más allá de eso que pidió, ¿cómo fue verse para ella? Yo creo que fue durísimo porque nosotros tuvimos un acercamiento no fanático hacia Liliana. No es un homenaje a la película. No, 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 desde ya, desde ya. Que vos vas y decís, ah, qué bien, bueno. No, 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 es como dura con ella, tiene emoción pero también tiene ironía, busca contradicciones, busca como develar del personaje tanto sus luces como sus sombras. Y ella una de las cosas que me dijo al principio fue, somos nosotros. Eso que sacaste vos ahí, somos nosotros. Y después me dijo también, me duele mucho, cada vez que yo veo ese final no puedo parar de llorar. Así que yo creo que a ella la conmocionaba mucho. Pero, ¿sabés qué? También cuando terminó el rodaje, ella me escribió como una especie de carta, un papelito, ¿no? Y me puso, Diego, para mí esto fue más que un rodaje. Para mí esto fue un espiral, fue volver a casa. Gracias. Tremendo. Así que, no, tremendo, imagínate. Sí, sí, sí. Y los fans, porque una escritora como Liliana tiene fans, fans acérrimos, gente que sigue, que está en los detalles, que me imagino tendría un ida y vuelta con ella. O sea, ¿qué recepción han tenido ustedes de todo ese círculo? De los que están esperando la película y los que la han visto o han visto un avance. Muy, muy emotiva. Yo creo que la película gana porque trasciende al personaje y sea como a temas que tocan más. Yo creo que es una película sobre la muerte, sobre la vida, sobre la maternidad. Sí, sí, desde ya, sí, sí. Sobre temas muy universales. Entonces, de pronto, uno va a encontrarse, o mejor dicho, uno va creyendo encontrarse con una película sobre literatura y en realidad no trata sobre literatura. Trata sobre hechos humanos muy de todos. Entonces, al estar tratados con tanta sinceridad y con tanta emoción, yo creo que a cualquiera lo toca. Desde cualquier punto de vista, a cualquiera lo termina tocando. Repetimos entonces cuándo se va a poder ver, dónde se va a poder ver para todos los fanáticos de Liana Vodok y también para la gente que le haya sonado interesante. La verdad que yo vi la película, es muy conmovedora. Es una película que aunque no hayas leído nada de Liana Vodok, digo, si lo leíste y la admirás, te vas a volver loco. Y si no, es una, como decía Diego, un muy interesante tratado, ensayo o reflexión sobre la vida, el paso del tiempo, la muerte, los vínculos, la maternidad, la militancia, la espiritualidad también. Bueno, todo junto. Realmente muy, muy curioso todo lo que hay alrededor de Liana. ¿Dónde y cuándo y cómo? Bueno, sí, sí. Y primero a todo los invito a que puedan conocernos en Facebook, en la página Liliana Vodok, la madre de los confines, que ahí estamos siempre renovando las novedades. La película se va a poder ver a partir del 3 de julio en la plataforma Mowis durante todo un mes, para alquilar durante 48 horas. Y después ya estamos como planificando lo que viene, que no puedo decir mucho porque no me dejan, pero nos invitaron a algunos festivales internacionales, así que estamos muy contentos. Bien, muchas gracias Diego. Y esperamos lo próximo. ¿Qué va a ser? Y mira, ahora estoy trabajando con Daniel Werner en el nuevo guión de su segunda película. El año pasado filmamos Amor Bandido con Romina Ricci y tendría que haber salido este año, pero bueno, Pandemia World, nos la dejó. Y veremos cuándo sale, si a fin de año o el año que viene. Y después también estoy hablando con Francisco Larralde a ver si salimos con otra idea. Así que mucho guión y quizás algo de teatro para cuando también se pueda. Ahora es todo tan incierto, pero bueno, hay que crear, si no te vuelves loco. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo gigante. Gracias por haber charlado con nosotros. No, a vos. Muchas gracias, Eva. Y puertas para todos. Por favor, un abrazo grande. Diego Ábalos, director de La Madre de los Confines, una película sobre Liana Bodoc. Nada, la verdad que es una muy, muy linda película. Búsquenla, disfrútenla, asómense al mundo de Liana Bodoc. 156-485-0388. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.